Hoy estamos anunciando la nueva familia H50 Tres integrantes H50 Ultra, H50 Pro y H50 Fusion Hoy día la tecnología nos orilla a buscar más que especificaciones Motorola nos hemos centrado también en la parte de diseño, de colores, de materiales Y bueno, solo para comentar un poco H50 Ultra, último procesador Snapdragon 8S Generación 3 Tenemos 12 GB en RAM con 12 virtuales Lo cual tenemos hasta 24 GB en RAM, 512 en ROM Y con esto tenemos bastante almacenamiento Tenemos una pantalla con resolución Super HD Lo cual nos trae 13% más y de mejora de resolución que la generación pasada Tenemos Dolby Atmos, compatible con Dolby Atmos Head Tracking De manera que vamos a tener una experiencia de sonido súper nítida Vamos a poder tener todo el rango de frecuencias Y vamos a disfrutar más nuestro entretenimiento Tenemos también cargadores ultra rápidos, 125 watts en carga alámbrica Y 50 watts en carga inalámbrica Además de que tenemos carga reversible de hasta 5 watts Y de hecho este es H50 Ultra, el cual trae un acabado en madera Son fibras naturales, tal cual de madera Y bueno, también tenemos este acabado que es cuero vegano Hoy no nada más estamos hablando de la familia H50 Sino también traemos una nueva familia Y esta familia es familia MotoBuds Hoy día lanzamos dos El primero es MotoBuds Plus Sound by Bose Con estos auriculares nosotros vamos a tener la cancelación de ruido activa Además de Dolby Atmos Head Tracking Y también Motorola Special Sound El cual vamos a tener una mejor experiencia de sonido Una mayor calidad de sonido Y también una cancelación de ruido Que nos va a permitir tener una mejor experiencia auditiva Vamos a poder cancelar todo el ruido del ambiente Y también vamos a tener una cancelación de ruido inteligente La cual con base en el ruido que hay Este va a detectar y nos va a dar una cancelación de ruido Acorde al ruido que hay en el ambiente Son bienvenidos Van a disfrutar de nuestra cámara más avanzada al día de hoy Y apoyada con MotoEye Esta inteligencia artificial La cual nos va a traer resultados en fotografía profesionales Sin siquiera ser un experto O tener conocimientos técnicos de ella Tenemos nuevas funcionalidades en términos de fotografía Pero no nos quedamos ahí También tenemos varias funcionalidades Con inteligencia artificial en la parte de video Vamos a tener videos muchísimo mejor estabilizados Así como seguimiento de enfoque de nuestro sujeto Y además de ello Vamos a poder también sincronizarlo con nuestro estilo Aplicando inteligencia artificial Vamos a poder crear temas Acorde al outfit que traemos día con día